La siguiente pregunta es de Nan. Hola, buenos días. Disculpe la insistencia, si aplicamos al programa de estampillas de comida debido a la pandemia, ¿se considera que es carga pública? Bueno, no me dice Nan qué estatus migratorio tiene. Ya contesté esa pregunta al principio de este segmento que dije que una persona que tenía residencia, ya sea condicional o la de 10 años, no le afecta para renovarlo y que haya pedido estampillas de comida. Sin embargo, si usted, que no me dice qué calidad tiene, está indocumentado en planes de emigrar en el futuro, pues claro, va a ser un factor que pudieran usar. O sea, recuerden, hago este circulito, ¿no? Para explicar el término legal que le llaman totality of circumstances, o sea, circunstancias en la totalidad. Y ven, si no está trabajando, si la persona que lo está pidiendo gana muy poco, si usted pidió estampillas, entonces van a decir, esta persona tiene la tendencia de ser carga al gobierno y podría afectarle. Ahora, si pidió estampillas por la pandemia, pero ya está trabajando bien, tiene su casa propia, el que lo pide tiene buen ingreso, entonces la posibilidad de que le afecte no existe. Entonces, no es una pregunta sí o no, no es blanca y negra, es gris. Y a cada persona se le tiene que hacer un análisis individual para ver si en su caso va a afectar o no. Todos quieren una pregunta. Sí, no, abogada, imposible. Gracias.